Hola, mi nombre es César Ramírez y soy parte del colectivo tecnopolítico Carabó Libre. Somos de Venezuela. Nuestro colectivo nació en el año 2014 por la necesidad que tenía el proyecto educativo Canaimas en Eulinus para formar docentes y estudiantes y así fuimos creciendo con las autoformaciones, que fue una estrategia que usamos como colectivo para formarnos entre nosotros mismos y promover las tecnologías libres. Somos una empresa de propiedad social, orientada a la satisfacción de necesidades colectivas dentro de nuestra comunidad, en las cuales el trabajo tiene un significado propio, auténtico y sin ningún tipo de discriminación. Me gustaría ser parte de esta bonita experiencia que son las escuelas de comunicación y tecnologías libres para la defensa común del territorio, para obtener más herramientas que nos ayuden a documentar y tener argumentos para la protección de nuestro territorio. Yo vivo en un asentamiento campesino que siempre está al acecho de terratenientes para el beneficio individual. Desde el colectivo venimos trabajando en conjunto con esta comunidad en varias actividades. Acompañamos una formación campesina de la comunidad para la producción de abonos, fertilizantes y repelentes para la siembra de maíz, con técnicas ancestrales sin el uso de agrotóxicos, donde aportamos nuestras infografías digitales para reforzar esa formación. Establecimos una mesa técnica de telecomunicaciones para crear la primera red comunitaria en el país enfocada a la mujer científica campesina. Además de eso me formé como cronista comunal con la intención de preservar de manera colectiva nuestra propia historia, es decir, que las comunidades investiguen, escriben y difundan sus propias historias a través del resguardo de las remembranzas locales. En la actualidad desarrollamos un proyecto a nivel nacional de capacitación en la gestión productiva y el manejo integral de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, con el fin de fortalecer local y regionalmente la defensa ambiental de nuestro territorio. Creo que ser parte de esta formación de la Escuela de Comunicación y Tecnologías Libres fortalecería el trabajo que venimos haciendo en nuestro colectivo, beneficiaría además a la comunidad para la defensa del territorio y enriqueceríamos al equipo de formación con nuestra experiencia desde aquí de Venezuela. Gracias.